¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ciencia Cultural? Espero que estén teniendo un día fenomenal. Hoy les doy la bienvenida a la nota de la semana, en el que estaremos hablando de una danza típica de nuestro Bolivia. Estoy hablando de una danza que ha identificado en los últimos tiempos a nuestra querida yacta de Cochabamba. ¿Ya se imaginan de quién estoy hablando? Así es. Les doy el tiempito para que se desviencen. Y es el Salay. El Salay que es una danza típica de nuestra Bolivia, más reconocida allá en el departamento de Cochabamba. Para saber un poco más, vámonos con la siguiente nota que nos va a informar sobre los orígenes, la vestimenta y lo que significa esta danza. El Salay es una danza folclórica de Bolivia. Es reconocida por ser una combinación de danzas y tradición de comunidades de los valles de Potosí, Yugisaca y Cochabamba. Esta danza es originaria de Jaiguaico. Se presentó por primera vez en el año 1987. Combina danzas de aguayo y cueca, junto con el zapateo baluno y el ritmo del charango. El origen de la danza del Salay viene de los valles del Potosí, Chukisaca y Cochabamba. Según Ubaldo Romero, se origina de danzas típicas ancestrales con raíces de las celebraciones del cultivo y de la agricultura. Sus pasos imitan los de un agricultor cosechando y sembrándose lindas. La danza nació en el barrio de Jaiguaico, donde se caracterizó los pasos, el estilo y el coqueteo de la danza. El Salay llegó a la ciudad a través de una fraternidad cochabambina en 1990, donde surgen ya varias otras fraternidades que empiezan a bailar esta danza. La danza del Salay se caracteriza por su alegría, zapateo ágil y coqueteo de pareja. El hombre busca ganar a la cholita con movimientos graciosos, mientras la mujer mece su pullera. En vez de usar un pañuelo como el guayo o la cueca, en esta danza se usa el sombrero para seducir a la pareja. Los varones llevan sombrero, camisa de manga larga, un chaleco, pantalón con pinzas en la cintura, una faja o chumpi y zapatos de cuero, mientras que las mujeres llevan el sombrero, una camisa con los mismos detalles que la pullera, una faja de colores de aguay, pullera 5 centímetros arriba de la rodilla, un buste pegado al cuerpo, y zapatos de taco medias. Ambos trajes se adornan con cintas de colores conjuntos que adornan todo el traje y simbolizan el calendario de Santa Veracruz y todos santos. Agradecemos por la información a la página de info10.com Y bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta nota para conocer un poco más acerca de nuestras danzas folclóricas y nuestra cultura. Como es la ciencia cultural, nos encargaremos como siempre de darle las mejores notas para que usted se encuentre siempre informado y culturalizado acerca de nuestra hermosa Bolivia. Conmigo será hasta la siguiente semana. Mi nombre es Lali o más conocida como Jenny y espero que tengan un maravilloso descanso. Bye, bye.